sound resumed muy buenas tardes a todos ya estamos aquí en el canal de lol el salvador les saluda a su amigo ches aquí junto a papalol papalol como estamos buenas tardes papalol hola hola un poco de eco 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 saludos a toda la gente ya que se está presentando en él está presentando aquí ya en el stream estoy teniendo el stream me está trolleando el youtube ahorita asco de odio pero ya está aquí la gente que la grieta después yo no voy a poder leer porque voy a poner pantalla así que eso igual un pequeño resumen de lo de ayer para los que no se desvelaron yo no me puedo desvelar solo vivo ni a de word y morir yo vi perdió contra word de leer 3 y medio y ganó contra gambit y un bien horrible en esa parte ya medio medio sacó al era esta cólera medio ver eso pero bueno cosas que se dan y qué pasa esperemos que en el día en la noche la gana word elito va a no creo que le gana word elito pero bueno yo sinceramente no le voy a la llanta así de simple a pesar de mover que juegan contra faker lo el capa bueno ahí están las cosas pero lo que nos compete nada tenemos que nos compete es el aspirantes no sé si recuerden que bueno datos ahorita para este aspirante se inscribieron 29 equipos de esos 29 equipos así que sólo va a ver este como que se llama bueno se va a quedar hasta la ronda hasta antes de semifinales recuerden que eso es bien importante es hasta antes de semifinales por las semifinales la juegan mañana y la final el sector como mencionó neta no sé si hoy tenemos nada tenemos hay que preparar el este bracket vamos a ver ya este como se dice los equipos vamos a ver los jugadores todo todo lo que cuando amistad no está troleando con el sonido a ver el braquet ahorita antes de tirarlo preparándolo todo preparando ahí el mecanismo para sacar el braque se le pones le ponías más 20 minutos correcto y está puesto para ahora 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 sí para hoy a las 7 de la noche todo es el mejor de uno porque todo es el mejor de uno y ahí está ya lo tengo listo ya tengo listo el braquet para así guiarlo bueno voy a mostrar ya que veo que esto no sé qué le pasa a la playlist no está no me está este no está sonando las canciones así como normalmente suena estoy entrando quiero verificar rapidito no sé qué le pasa a youtube ahorita está loco así que eso no importa no importa si nos quedamos sin música no hay problema pero hoy sí voy a mostrar en pantalla lo que tenemos pantallita negra y ahí está la pantallita salvaje que tiene miles de repeticiones es lo que hay no puede hacer nada bueno aquí están los equipos yo sé que puedes ver ahí el stream lo que está vamos a hacer ahorita ay no yo sé yo sé salir pinche panda está escribiendo en la comunidad y me sale la notificación y dije ya la había quitado no voy a revisar esto otra vez en fin ahí están phantom gaming genia valor virena clip 5 dead squad final stage black wings inmortal lots art code dragon force valhalla high spirit relation nakama's squad lightning dragons high spirit high spirit y project calce team para compaja void master guild sales squad team pitón que regresan después de un buen segundo lugar de la zaguacha save the nexus valhalla gaming lmdl lmdl team for feed parto club blue warriors the xd gaming esos son los equipos creo que ya se ven o nata te pregunto por qué no puedo pasarme a la otra pantalla mire acuérdate que yo lo miro todo en el pase este voy a estar viendo el futuro bien yo veo el futuro tú ves el pasado bueno vamos a siriar no vamos a siriar esta onda te parece dale check it only vamos tenemos 29 equipos en check-in qué qué no sólo haciendo una aclaración hubo un equipo llamado inmortal gaming que ahí está se envió el formulario de google pero no se registró en barrio no aquí están nosotros usamos esa es cierta de validación de los registros te estoy diciendo que quizás lo mencioné lo mandaron yo pensé que no lo habían mandado o sea que mandaron un último registro final bueno no ya estaba ahí ya estaba aquí lo leí guau pensé que no estaba no sé por qué tesoro se te seguro lo chequeaste pero no lo viste así inconscientemente mandaron varias veces la actualización de roster en el otro volado entonces por eso me confundí pero así pues eso era pequeño detalle pequeño detalle y no te preocupes si es importante importante cuando acuérdense que éste tiene doble registro esto tiene que meterse en barrio y tiene que meterse también en cómo es que se llama registro en google y en ambos registros tienen que estar igual en los nombres de invocador sino porque nosotros digamos ustedes se pueden poner un nombre de invocador distinto en el bar el file al que es al que registraron y si ustedes no lo actualizan no sé eso no se actualiza automáticamente con el de lol siempre tienen que estar pendientes de actualizar sus registros exacto porque si no nosotros lo siento es que los quitamos recuerden siempre tienen que meterse en los dos lados y súper importante el bar el que en el bar el file se metan porque si no se meten aunque manden el registro al google no los podemos meter manualmente porque después no van a poder copiar los códigos del código de torneo así que eso es súper importante y también fíjense que cuando se registren tengan la misma cantidad de jugadores en ambos lados tanto en el registro como en el bar el país porque éste si no después hay confusiones de que tienen más jugadores en un lado y en que en el y en el otro pues así es mejor me lo mejor hacer las cosas bien de una de una vez pues sí exacto quedan dos quedan dos más quedan dos más estoy viendo desde el celular la tecnología abruma pero funciona bueno que me dice si ya empiezo con los autos hits con las tres randomly vamos a narrando en el número 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 uno random y número uno son 29 equipos los que están los que están lo canceló ahorita esa autos y listo lo voy a mostrar porque por los números aquí lo que hace es dar números no no y aquí están aquí están todos los números si en total son cinco torneos a lo al que dice por ahí ahí los tenemos natan nata y se cayó la tanza que acabamos de perder a papalol en batalla pero no se preocupen pronto volverá espero creo yo digo yo digo que pronto vuelve pero si son cinco torneos lo que estaba hablando ney tan son cinco torneos ya aquí están los brackets los propias rap 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 vamos al segundo random y vamos al número 2 ahí está pueden ver ya aquí se han cambiado los números los nombres se mantienen el mismo orden pero los números son lo que han cambiado no tengo música de fondo porque me está trolleando el youtube por si alguien pregunta y eso se descontactó como como di yo nunca había dado bien esa partida capa algún pandeo dicen que otras papalol bienvenido nuevamente no siento murió murió mi internet por internet cableado por cinco sector por un minuto y algo más o menos ya lancé dos autos random lee ya lancé dos random lee un anuncio en él aquí en el stream que anuncio de qué no está un anuncio de carros pero bueno voy a hacer ahorita el tercero y último de tercero y último ahí vamos ahí vamos ahí vamos a generar generando de la dura que o por dios le estoy dando emoción a la cosa ahí están los brav propias 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 ya listo ya preparados tenemos el mortal que como no son 32 exacto pasa la segunda ronda de entrada mientras tanto el segundo juego va a ser entre silencio squad contra el mdl lmdl luego dragón sports gaming se ve contra ser de nexus blue warriors se ve contra mal halla gaming art code gaming contra lightning dragons mientras tanto creep fan contra sería valor calcetín para jugar a contra valhalla y esports light spirit 10 proyect para contratar team forfeit barto club pasa la segunda ronda de xd gaming contra nakamas squad dead squad sb contra team piton black wings sb contra final stage gaming bloods perdón high spirit que pasa la segunda ronda directamente bloods contra virena virena lol ese nombre que se nos olvidaba pero hoy ya no lo olvidamos void master gills en contra the high spirit revelation papa lol en contra de silversing y lo digo porque estaba de molestar silversing con cariño para silversing y phantom gaming en contra de the last aguacha ahí están las batallas campales el último aguacate o algo así de las aguacha el último equipo es el último equipo así que no te perdiste de nada bueno ahí están a las 7 le damos go play indeed inicio en y sentemos la carrocería para que los códigos se generen alguna indicación extra papel bueno sólo acuérdense estar pendientes de lo de las partidas este a la vía también que se jugaría hasta la ronda 3 acuérdense hoy sábado hasta la ronda 3 los equipos que lleguen a la final a las semifinales favor no le vayan a dar check in hasta el favor domingo porque si no empieza el contador y él y como el otro equipo no está pendiente van a perder este podemos tener que renice tendríamos que resetear eso y nada muy molesto la verdad muy muy molesto presta rondas 1 2 3 se juegan el día de hoy y mañana a las 7 se jugaría la ronda 4 y la ronda 5 bueno ahí está eso es todo sólo para eso nos conectamos y sólo para eso veremos a molestarlos pero señores este botoncito va a estar aquí hasta las 7 de la noche que papalol hoy yo le vamos a dar estar mientras tanto no hay códigos no hay match no no hay match check match check match match check match check in match check in eso gracias de momento no hay hasta las 7 de la noche que le vamos a dar start bien recuerden son 20 minutos en los que tiene que aparecer usted de lo contrario será un win por default y eso significa cero puntos lo cual no nos agradaría para nada darlos verdad o no darlos bueno señores hasta aquí ha llegado el poderoso stream nosotros ya nos vamos hay que ir a entrenar hay que ir a practicar hay que ir a hablar con los equipos hay que ir a prepararse y estar listo porque a las 7 comenzamos con el aspirantes rat número 3 el amo muy series así que hasta luego vemos dios